Este para ti. Oye, hemos hecho un montón de cosas este año. Desde luego, vamos a contarlas todas. Pero no la hagas larga, que hace mucho calor. Sí, será por el cambio climático. El cambio climático, una de las prioridades con el Perú y también el cuidado para el medio ambiente. Y la economía circular es una de las soluciones. Para el desarrollo sostenible. Sostenible como nuestro acuerdo comercial. Y ya llevamos cinco años de implementación. Y se nota más productos peoranos en Europa. Y también más productos europeos en Perú. ¡Qué rico! Este año hemos luchado juntos por la igualdad de oportunidades. Y hemos hecho campaña por los derechos humanos. Y le hemos metido un gol a nivel en su de género. Y con el 30 Festival de Cine Europeo. Todo fue con famosos. También por el flash mob en Plaza de Armas en Lima. Hemos trabajado con las autoridades y la sociedad civil en todo el país. Desde luego, un año muy intenso. Y el año que viene, seguiremos trabajando. ¡Feliz Día de la Cine Europeo! ¡Feliz Día de la Cine Europeo! ¡Feliz Día de la Cine! ¡Feliz Día de la Cine! Llatina de Cine! ¡Feliz Día de la Cine! Gracias.